¿Qué dicen amigos? ¿Cómo se lo están pasando? Miren Aquí con la mascota jugando Mira, háblales Mira, ahí Mira, allá Háblales Dile, ¿qué andan? ¿Cómo están? Aquí haciendo tiempo ya que no estoy No estoy trabajando Jugando un rato con la mascota Divirtiéndonos ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.